Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora voy a hacer unos tlacoyos. Este, nada más que esta es masa blanca. Y ya la tengo preparada. Y tengo también en el sartén, en la lumbre, una libra de chorizo y unos nopalitos que ya puse a cocinar. Bueno, aquí tengo los nopalitos. Son como, son tres nopalitos que después me encontré. Este, bueno, acá en la yarda tengo ahí una, una, este, un nopalito y ahí alcancé, encontré tres. Bueno, ya los puse en el agua caliente. Ahora voy a agregar un poco de, un trozo de cebolla y una hoja de laurel. Y le voy a poner un poco de sal. Vamos a dejarle que se cocina, que se cueza. Y también aquí tengo una libra de chorizo. También ya lo puse aquí, se duele un poco. Si sale un poco de grasa, se la voy a, se la vamos a quitar. Bueno, ya después de 15 minutos, esto ya está listo, ya se cocinó, ya se duró un poco. Ahora lo voy a poner en un, en un, este, en un plato. Voy a tratar de escurrirle lo que pueda del aceite, de la grasa, porque miren, si ven, casi no tiene. Y ya los nopales también ya están listos y ya ahorita vamos a empezar a hacer los lacoyos. Bueno, aquí tengo ya los nopalitos, como son poquitos. Y aquí están, este, los voy a revolver. Le puse un jitomate, un poco de cebolla y un poco de cilantro. Así, nada más lo vamos a, a revolver acá. Le voy a poner un poco de sal. Y si gustan ponerle limón, también le pueden poner limón. Vamos a ponerle un poco de, de limón. Muy poco. Vamos a ponerle, también un poco de pimienta. Está bien, ya que nada más lo voy a revolver. Y también aquí tengo el chorizo ya listo. La masa y ahora sí hacer los lacoyos. Bueno, así ya vamos a empezar la, a la, los lacoyos. Aquí nada más le vamos a, a este, hacerle un, un este, como un pocito así. Para, para ponerle el chorizo. Normalmente los lacoyos son de frijol. Pero pueden ponerle, pues, que uno guste, frijol, chorizo, lo que ustedes gusten. Ya saben que la comida siempre hay que innovarla y hay que ponerle cosas diferentes. Entonces, miren, nada más la vamos a cerrar. Pueden hacerle más grandes. Y así. Este me va a quedar un poco pequeño. Bueno, aquí tengo un, un telacoyito, que me quedó pequeño. Vamos a ponerlo al comar. Bueno, está el primero, ahorita voy a hacer los demás. Miren, aquí me acabo de voltear esto. Lo vamos a agarrar un poco al fuego, que no se vaya a quemar. Miren, aquí llevo tres. Ahorita voy a seguir con otras. Esta la acabo de voltear. Miren, qué bonitas. Bueno, aquí tengo ya dos lacoyitos. Aquí se le está saliendo un poco el chorizo, pero bien rico. Ahora le voy a poner, vamos a ver. Mira, aquí tengo los nopalitos que les había mostrado. Le voy a poner un poco de nopales. Muy rico. Esto es opcional, si gustan ponerle nopalitos. Si no, no le pongan nada más los puros. El puro tlacoyo. Su salsita, su queso. Miren qué rico está esto. Aquí se me cae un nopalito. Ahora le vamos a poner. Quesito. Bueno, no importa el orden. Quesito en polvo o fresco, si tienen. Y por último, un poco de salsa. Miren, esta salsita bien rica. Es de salsa de unos chiles de árbol y chile guajillo. Vamos a ponerle bastantita salsita. Y están calientitos, pero no le haces así. Los voy a probar. Les voy a dar una mordida. Bueno, a ver, vamos a probarlo. Esto está caliente. Voy a ver si le puedo morder. Llega este pequeñito. Está caliente. Está delicioso. Está un poco caliente, pero muy rico. Mire, acércate para que lo vea. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, estos, estos, este, se apoyan muy ricos. Este, espero que lo, que lo, que lo hagan, que les haya gustado. Y este, como les dije, tiene chilecito adentro de la, de la masa. Ustedes pueden ver. Muy rico. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amiguitos. Adiós. Adiós.